ah no no lo hago el pasaje porque hay que ir a las más pero hay que pasar aquí sonido como por mí aquí aquí yo no digo ay 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 Gracias por ver el video 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 Para desabrocharlo levante la parte superior de la hebilla Los niños de brazos deben ir por fuera del cinturón de seguridad Para su información nos encontramos a bordo de un avión ATL-42 de fabricación francesa El avión cuenta con cuatro salidas de emergencia ubicadas a lo largo de la cabina de la siguiente manera Dos ventanillas en la parte delantera y dos puertas en la parte posterior En caso de una evacuación un sistema de iluminación le guiará hacia la salida de emergencia Ubique la salida más cercana a usted Para su comodidad el avión cuenta con unidades de servicio ubicadas arriba de sus sillas En las cuales se encontrará toma de aire acondicionado, luz de lectura individual Y un timbre de llamado al cual atenderé gustosamente una vez las señales de cinturón se hayan apagado Les sugerimos leer el coche instructivo que encontrará en el bolsillo de la silla frente a usted Con procedimientos de seguridad y salidas en emergencia Por favor no retirarlo del avión Les informamos que está prohibido el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas durante el vuelo De igual manera y por razones de seguridad Les solicitamos que sus teléfonos celulares, iPad o tablet permanezcan en su audio o apagados Ya que intervienen con las comunicaciones y los equipos de navegación de la aeronave A partir de este momento se restringe el uso de computadores portáticos Por favor abroche su cinturón de seguridad Asegure la mesa de servicio y abra la persiana de la ventana Aoные cinturón de seguridad ¡Vete a temperatura Trabajar, Trabajar, Trabajar Trabajar, Trabajar Trabajar, Trabajar Trabajar, Trabajar Trabajar, Trabajar Trabajar, Trabajar 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.